Comienza a amanecer Sobre la espera del reloj Son casi las seis Tan tarde y tú sin volver Los celos me hacen ver El sucio cuarto de un hotel Y os veo a los dos Desnudos haciendo el amor La madrugada llena mi alma De soledad No quiero llorar Yo nunca he sabido por qué Me cambias por otra mujer Comienza a amanecer Voy con tus pasos a llegar Borracha otra vez Muñeco de trapo y papel Tendré que simular Que estoy dormida y esperar En la oscuridad Tus torpes caricias mi sal Me das un beso Y ahí en tu aliento Algo de amor Quisiera gritar Quisiera correr y escapar Y veo que no soy capaz Comienza a amanecer Escucho tu respiración Y vuelo en tu piel Perfume barato y bordel Mañana me dirás Que te quedas de trabajar Y yo fingiré Y yo fingiré una vez más Y en la cocina Cuando esté sola No podré llorar Me preguntaré Si puede o más bajo caer El hombre que yo cantaré No podré llorar